Hola, hoy vamos a jugar a... Si, querías esos juegos verdad, así que aquí los tienes, ahora vamos a ver cómo los superas. Fantástico, la idea del juego este es... los juegos estos de móviles, no, los juegos estos, los anuncios de los juegos de móviles que luego no tienen nada que ver con el juego luego de verdad que es, pues han hecho un juego que es eso. Los juegos, oh dios, está lo del Parting... Esto no es solamente un juego de estos de anuncios de móviles, esto es un juego que existía en Flash, yo este juego lo he jugado antiguamente, pero vale. Espero que esto no esté en medio de nada, hay una cosa abajo que dice el desafío del día, pero eso da igual. ¿Cuál queréis hacer? Lo de la torre que es saber cuál es el número más grande, el tuyo o el del enemigo, cuidado. Lo de desaparcar coches... Esto no sé muy bien lo que es... Darle al botón de salto... O algo así... Puedes superar obstáculos dependiendo de lo rico o pobre que seas. Ah, vale, ya entiendo la mecánica, tócate las narices. Lo de los frascos de mezclar colores... Esto digo... Sigo pensando... Esto está en minijuegos.com o algo así, yo creo, o de pequeño. O lo de quitar anillas para que ocurran cosas. O la torre de los números, no sé si la he dicho ya antes. Lo de quitar anillas, fantástico. ¡Uh! Coño, pues han hecho niveles y que te ponen la inteligencia, el cociente intelectual que tienes por hacer los minijuegos. Ok. Lo que tú digas... ¿Encuentra el tesoro o no? ¿Cómo se hará? ¡Yuuhu! Encontra... Somos los mejores. Si hay tesoro, el moñegote lo encontrará. No sé si esto tiene selección de idioma. No lo he mirado. Cuidado que no... Cuidado que no se desmaye por cansancio. ¿Eso es una mecánica en estos juegos que realmente no existe? ¿Vale? Tres estrellas. ¿Cómo puede haber estrellas en esto? ¿Cómo han podido hacer de verdad mecánicas en estos juegos? Que son dos mentiras. Que lo que yo no entiendo... Estoy desbloqueando muchísimas cosas. Fantástico. Me encanta todo. Gracias. Sí, sí, sí. No me insistas. ¿Encuentra el tesoro? Supongo que hacer que caiga la piedra es malo porque entonces no encuentra el tesoro y se cansa. Tenía que haberlo probado. A ver qué ocurre. Ah, las rocas se rompen y desaparecen si caen en cosas que no sean otros ganchos de estos. Tengo que mirar a ver... Puedes utilizarlos para atacar a los enemigos y eso sí. Ah, cuanto más tardas menos estrellas. O sea que quedarme pensando... Ah, vale. No me he fijado que el tiempo era una mecánica. Me estaba quedando mirando. Digo, esto es demasiado sencillo. Tiene que haber alguna trampa. Pero bueno. Esos minijuegos son todos... Un segundo. No sé si tiene selección de idioma. No sé si tiene nada esto. O sea, con hacer la gracia, esto no tiene gráficos. ¿Por qué está en 720? Mi monitor es más que eso. Pensaba que lo hubiera detectado automáticamente. El Vsync no creo que tenga tampoco mucho movimiento muy repentino, ¿sabes? Para tener que activar el Vsync, pero por si acaso. Ahora se va a ver mejor al moñigote de palo. No creo que me ha cambiado nada. Yo creo que está de adorno, lo de la resolución. Vale. ¿Qué es esto? Hemos desbloqueado. ¡Guay! ¿Puedo ponerme un título? Fabuloso. Me encanta, lo entiendo. Tiene un gacha. ¿Por qué? Lo que le faltaba. Ahora soy el primero. He ganado un título. Ah, y solamente me dan una tirada y... ¡Ande! Que te den por saco. Continuamos. No se ha visto. Encuentra el tesoro. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Cómo he podido fallar! ¡Ah! ¡Descarga el juego! ¡Ah! ¡Sí, sí, vale. Ya hemos hecho la gracia. Imagino que... ¿Cómo habrán podido poner puzzles luego de verdad desafiantes con esto? Porque... No consigo ver esta... Este tipo de estética en un juego... Que luego no sea... Que la persona que está interactuando esté haciendo cosas súper tontunas. Que eso es... ¡Ah! Pues para que te frustres y te lo descargues. Por frustración. Para decir... ¡No! ¡Hay que hacerlo así! Y luego en realidad el juego no tiene nada que ver. Y te lo has comido. Que esa es otra. No entiendo cómo es posible que en los juegos de móviles puedan hacer cosas así. Mostrar contenido súper engañoso. Que no tiene absolutamente nada que ver con nada. Que es para atraer a los niños, sí. O sea, la cosa es que... Además, va a ser una cosa que vas a ver siempre. O sea, van a ser juegos... Con puzzles que son súper, súper mega sencillos. Que te mueres y el personaje... O el anuncio lo hace mal. Para que te frustres y te lo descargues para decir... Esto es fácil. Y luego ya digo, el juego... Lo curioso es que luego el juego no tenga nada que ver con eso. Tengo que matar a los dos perros. Tampoco creo que haya mucho misterio. Desliza, desliza. ¡Ah! Oye, pero si ha aterrizado en un pin. Decías que no se destruía si aterrizabas en un pin. ¿Cómo se reinicia esto? ¿No hay botón de reiniciar el nivel? ¿De veras? ¡Ah! Pero dándole al espacio. ¡Qué curioso! ¿Cómo iba diciendo? Se supone que tienes que caer aquí y no romperte, ¿no? Pues porque se ha roto el otro antes. Porque toca la pared. Vale. Eso es nuevo. Pero si dejo que caiga directamente, no va a caer en el perro. Ah, ¿sí cae en el perro? Oh, vale. Entonces te pimpa que esta. Da igual. Da igual. Pero bueno, son puzles de esos que te frustras y son... Hay dos tipos de anuncios de esos. Puzzles... No, lo voy a repetir. Me canso. ¡Yuhu! Tengo cinco de cociente intelectual, pero eso ya lo sabíamos. Ahora mucho más, ¿no? ¿Qué? Eres tú siquiera. Mata al perro. Ok. Es un nivel para aprender nuevas mecánicas, pero tardo demasiado tiempo. El tiempo es un poco demasiado. Los cazadores. ¿Esto es un cazador? No hubiera pensado que fuera un cazador. ¿Le pega una patada a los perros? Si el ping los remueve, bla, 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 bla. Sí. Me da igual. Leer es... Me canso. Pero sí, que digo, hay dos tipos de anuncios. Ah, mírate. Te ponen aquí arriba las mecánicas que te enseñan. Los que son así, puzles tontos. ¿Cómo has podido hacerlo mal? Voy a descargarme el juego una vez que por la frustración. Y juegos que no tienen nada que ver luego con el juego de verdad. A ver. Esto es una trampa. Realmente no tengo por qué abrir el gancho este, ¿no? Son esos, juegos con puzles tontunos. O juegos que no tienen nada que ver y luego por algún motivo en el anuncio aparecen cosas que violan el copyright muchísimo. En plan, ah, pues mira, el juego este es un juego de carreras con Sonic. Y además siempre van a ser Sonic y Spider-Man. Obligaos. Spider-Man, Sonic y a lo mejor algún personaje de Five Nights at Freddy's o algo así. O un juego que había que era un clon de Super Mario pero en el anuncio te ponían imágenes. Literalmente un vídeo del Super Mario Bros. de la Wii U. Y dices, ¿qué demonios? A ver, pégale una pata al perro. Y luego te tiro esto en la cabeza. Y luego interrogación y luego profit. Y ya está. Las estrellas creo que me van a dar un poquito igual. Había uno que era un clon del Mario pero te ponían imágenes de un vídeo del Super Mario Bros. U. O el Super Mario Bros. de la Wii o algo así que hice. Pero tío. ¿Cómo puede ser que estén tan exquisitos siempre con las leyes del copyright y todo eso? Pégale una pata al perro. Pégale una patada al otro perro. Y luego, ojo, cuidado que te quede una piedra en la cabeza. A lo mejor me ha anticipado mucho o no. No me ha anticipado nada. Pero, o sea... No entiendo cómo es posible que en YouTube haya tantas leyes con el copyright. Tanta detección automática con el copyright. ¿Vale? Y en muchos otros sitios la lían siempre con el copyright pardísima. Y en los anuncios de los juegos de móviles eso es jauja. O sea, se puede hacer cualquier cosa. Vamos a tirar perros primero para que les pegue a los perros. Luego piedra en la cabeza. Y luego... Tesoro. Fácil. A lo mejor, ya digo, tengo que hacerlo más rápido por el tiempo. Por el tiempo creo que me la está sudando un pelín. Total, ¿para qué necesito los... este... para abrir gachas? De todas formas, son como 500.000 niveles. Vamos a ver los distintos tipos de juego porque el juego... El juego tiene 5 minutos, la gracia. Oye, me falta el tesoro. Bien... No hay tesoro. Ahora con sobrevivir ya no vale. El moñigote no se mueve si no hay tesoro. Pero los enemigos lo harán. Utiliza al moñigote para hacer de cebo a los enemigos. Vale. Vamos a hacer hasta el nivel... ¿Por cuál vamos? Por 20, tal vez. Y pasamos a otro tipo de juego. Oh no, me vas a matar. Buen nivel. Lo que pasa es que no vamos a poder llegar a ver niveles muy avanzados si solamente estemos hasta el nivel 20. Pero es que hay que ver distintas mecánicas. Por favor. Pero sí, no sé cómo se puede salir con la suya. Poder poner anuncios en el mercado de iOS y Android. Que pensarías que están más regulados, pero no. A ver. Tendremos que hacer de cebo, pero ¿cuándo tenemos que hacer de cebo? Yo diría que este mata al primer enemigo sin necesidad de hacer de cebo nada. Y de hecho este mata al segundo enemigo también sin tener que hacer de cebo nada. Pero ahora es cuando... ¡Ay Dios! ¿Le he dado al ping que no era? Pero ignoremos ese pequeño detalle. A lo mejor le tengo que hacer bastante, bastante más rápido, pero bastante más. No, me está reduciendo el cociente intelectual al revés. Abrimos primero esto y luego abro esto. Ya está. El orden de los factores resulta que sí que altera el producto en este caso. Yo quiero ver el del nivel 100, bostío. Lo de... Esos anuncios que son así. Ah, ¿cuál es el número más grande? ¿19 o 20? ¡8! ¡No, has perdido, joder! Es demasiado. Ok. Ok. Espérate un momento, pero no pasa nada porque una de las piedras sobrevivirá. A este encuentro fatuo. Pero si pego dos piedras juntas es malo, ¿no? Vale. Era un nivel de experimentación. No hace falta... Que estemos... Que eso esté abierto. La pregunta es, ¿puedo hacer un triple kill? A lo mejor puedo. Espérate. Ah, porras. Tenía que haber abierto el otro antes. Ah, no. Déjame darle a reiniciar. Vale. ¿Los enemigos se mueven aunque no me vean? No, padre. Vale. A lo mejor con hacer esto vale. Vamos a probar. ¿Por qué no viene el otro goblin a por mí? ¿Por qué no venía el otro goblin a por mí? Si venían los dos esperaba que le cayeran las dos en la cabeza uno a cada uno ahí, todo guay. Pero no. Vale. Entonces, esta primero. Esto lo puedo abrir. No. Es demasiado rápido de todas formas. No puedo dejar un pin medio abierto, ¿no? No puedo dejar un pin medio abierto. No es una mecánica que exista. Estoy pensando que los pines estos solamente están para hacer rampa, ¿sabes? Y estoy ignorando su uso principal, que es matar bichos. Ahora, dejo esa piedra ahí y esta la puedo abrir yo cuando quiera, véase ahora. Estoy... Digo, hay planos inclinados para que hagan de rampa. Es literalmente su única función, ¿no? A veces no. O no, están haciendo puzzles con cosas en lugar de simplemente... Con tunicas. Ok, ¿tú qué eres? Ah, vale. He comprendido la mecánica. Buen trabajo, tutorial. El ogro mata a los goblins o los troles. Lo que sea. Ya me estoy aburriendo del juego este. Pasemos a otro, pero... Dos niveles más, tal vez. Es que hoy voy un poquito con prisas, lamentablemente. Tú mata a este, pero te mueves tú. No se mueve el otro. No pasa ni media. Lo tenemos calculadísimo. Me voy a quitar a mí también, porque sí. Y la piedra. Pensarías que la inteligencia te la dan por lo de quitar menos pines o más pines, pero no. Tutorial de discriminación. Pues todo el mundo sabe que los trolls matan a los goblins. Destruye todo. Creo que simplemente tengo que hacer lo mismo que he hecho antes. Segregación racial. Juntemos a todos. Y que ellos se maten entre ellos. Y que Dios los seleccione. Y yo hago esto y arreglado. Tío, lo de las tres estrellas es el tiempo que hay que hacerlo súper rápido. Demasiado. No lo comprendo. Y yo estoy aquí a mis cositas. Hasta el nivel 20. Hasta el nivel 20 nos da. A ver si meten alguna mecánica nueva. Venga. Ballestas. A ver, en el juego de troll, goblin, ballesta. Todo el mundo sabe que la ballesta gana al goblin, ¿no? O sea, el troll. Guay. Pero si hubiera roto la piedra, pues me cargo la ballesta. Todo el mundo sabe. Ah, disparan hacia la dirección en la que están mirando. Vale. Utiliza piedras para bloquearlas. No es solamente... Me podrían matar a mí la ballesta. Así que ojo, cuidado. No digas más. No digas más porque sé lo que tenemos que hacer. Cuidado detrás de ti. Dios, no ha disparado. Eso es cierto mentira. No ha disparado. Se ha muerto del susto. La música mola, sí. Eso sí. A ver, que estos juegos... O meten gráficos que sean interesantes, o meten música que sea interesante. Es que tampoco puedes innovar mucho en esto. Sorpresa, goblín. Algo me dice que lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Sorpresa, troll. ¿El suelo debajo tuyo se abre? Porras. Ven a por mí, claro. ¡Ay, Dios! Uy. No. Era esto. Venid a por mí todos. Cuidado que te caes. Cuidado que te ballestean. Cuidado que te balle... Gracias. Tarda un ratito. Ya está. Fijo, macho. Demasiada celebración pa' lo que hemos hecho. Pero vale. Hemos derrotado al jefe. Vamos a otro minijuego. Vamos a otro... Sí, sí. Me han desbloqueado muchísimas cosas. Ya lo he visto. Tengo 20 de IQ. Joderos, tos. Soy el más listo del mundo. Sé atarme los cordones yo solo. El de las torres de los números, que es súper ridículo. Este sí que me pregunto cómo pueden hacer puzzles con esta mecánica. Porque esta mecánica no es una mecánica. Es cuál número es más grande. ¿Cómo puedes meter 50 puzzles de cuál número es más grande? Mira, el 10 es más grande que el 5. Hemos ganado. El poder de las matemáticas. Y se me suban sus 5 niveles. Esto sí que no sé cómo pueden hacer un puzzle de esto. Esto no es un puzzle. Es nada. Es cuando te muestran un anuncio de estos es... ¿Sabes cuál número es mayor? Salvo que empiecen a meter ecuaciones. Cuanto mayor número, más mejor. Eso es todo. Es literalmente la única mecánica. No hay mucho que explicar. Más número, más mejor. Como no empiecen a meter raíces cuadradas por ahí... ¿Cómo se funcionará esto? Esto es el anuncio. Oh no, has perdido. Sí. Lo que me pregunto es... ¿A cuánta gente le funcionará ese tipo de anuncios? Porque es como visto... Una vez que los has visto ya el anuncio una vez en un tipo de juego y te lo ponen en otro tipo de juego, es como... Ya no te funcionará el truco de voy a darle a esto. Claro que también esos tipos de anuncios... Imagino que van dirigidos a críos pequeños, que están ahí con el móvil sin supervisión ninguna. Porque los padres dicen... ¿Para qué criar al crío cuando puede criar el móvil al crío? ¿Sabes? Eso que me ahorro. Sí, sí. Mi misión es matar a todos los de la torre. Sí, sí. Sí, sí. Lo he entendido, juego. Sí, sí. Es que tampoco hay mucho que explicar. No sé por qué tanto tutorial. Dale al número que sea más pequeño. Eso es todo. Vale. ¿Por qué el jefe tiene una habitación del mismo color que la mía? Ni idea. ¡Oh, Dios! Mira, tengo justo 23, que es ligeramente mayor que 22. ¡Qué cosa! ¡Qué concepto! Es que esto no es un puzzle. Esto es cómo de rápido puedes darle al botón. Es que no lo comprendo, porque esto puede ser un anuncio y que la gente, ya digo, le dé. Y ahora, no te puedes librar. No te puedes librar de ese tipo de anuncios, ¿eh? Es literalmente imposible. Podría haber matado al de nivel 9 antes, pero ¿qué gano con haber matado al de nivel 9 antes? Hacer el nivel más rápido. A lo mejor ese es, ese es... Pero tengo que matar a todos los enemigos del nivel de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿o puedo saltarme a algún enemigo? Aún así he hecho las 3 estrellas. ¿Puedes ir a por el de 13 directamente? No lo sé, pero aún así he hecho las 3 estrellas. A lo mejor el puzzle es que puedes saltarte a algún enemigo y no matar a algún enemigo. Vamos a darle al 21 directamente. No me dejan siquiera. Ni siquiera puedo matar al 21 directamente. No entiendo. Luego tienen que meter... Imagino que luego en este juego tendrán que meter alguna mecánica en plan... Si matas a cierto enemigo se derriba a alguna parte de la torre y hay algún enemigo al que no puedes matar. Pero... O algo así. Pero de nuevo, esto lo está haciendo el juego este por meterle alguna mecánica más interesante, si es que lo acaban haciendo. Porque lo que es en los anuncios de los juegos de móvil, no. Me pregunto de nuevo si hay algún motivo por no coger todo. Es que es muy ridículo. Es que es una cosa que no me cabe en la cabeza. Cada vez que... Y es que es inevitable. Cada vez que te metes al móvil para cualquier cosa, macho, anuncios de esos. En YouTube. Estás viendo porque ahí no puedo saltarme los anuncios. Anuncios de juegos de móviles tontunos que digo, tío, pero... ¿Quién de verdad le dará estas cosas? Ya digo, tienen que ser niños pequeños, pero muy pequeños, vamos. Porque si no... No me lo explico, pero es que no me explico es como... Luego te metes al juego y el juego no tiene nada que ver. Esa es otra. ¿Cómo pueden hacer publicidad engañosa con total impunidad en este tipo de juegos? Espero que metan alguna mecánica de verdad en este juego. Porque si no va a ser ya... Va a ser mucho, ¿no? Va a ser mucho hacer click 20 veces pana. Oh, no. Ah, mira. Multiplica el poder. Aún así lo he hecho mal. Tendría que haber matado al enemigo y luego multiplicar el poder. Si metemos multiplicadores ya estamos empezando a meter... Ecuaciones cuadráticas. Ahora ya sé que pueden meter algo de variedad. Si estamos jugando con multiplicadores... Podemos hacer algo. Me puedo ir al último nivel, pero claro, no sé si van a meter alguna mecánica entre medias que debería aprenderme que le den por saco a nivel 30. Tengo una espada que me divide el poder entre tres. Y imagino que tendré que cogerla obligado porque al fin y al cabo tengo que limpiar todas las salas, ¿no? Eso tendré que cogerlo lo antes posible. De todas formas, el juego este no es auténtico de nuevo, como ya digo, si no hay... Por lo menos está haciendo un baile del Fortnite el troll, así que eso está bien. Pero no hay ningún... Ya está, no puedo avanzar más. Pero no está ningún personaje vestido de Spider-Man, ni de Sonic, ni de Five Nights at Freddy's, ni nada por el estilo. Es lo que le falta para hacer juegos auténticos de móvil, es lo único. La espada es lo último, pero claro, me divide por tres, luego multiplico por dos, tampoco gano muchísimo. Tengo que ver, a ver... Es que normalmente lo más óptimo sería dividir por tres antes, pero claro. Si no puedo matar a nadie no hacemos nada. Me ha podido el ansia viva. Dividir por tres todavía no me... no puedo hacerlo. Lo voy a tener que coger lo último, de verdad. Sí, si no, no puedo matar al 121. Y estoy obligado a cogerla, hemos quedado, ¿no? No hay ninguna mecánica que me haya saltado por no haber hecho los niveles antes. 133 por dos, vale, nada. Demasiado pensar. Tú solo haz clic a las cosas. Nada, si está hecho, ¿no? Espérate, no llego. A 886. Me han engañado. Sí que hay que pensar. Darme 0,5 segundos. A lo mejor, ya digo, no tenía que haberme saltado tantos niveles solamente para ver si había algo un poco más complicado. Ya digo, obviamente, en este juego sí que van a meter algo más complicado que no en los juegos de móvil, pero bueno. 121 antes que el 98. Tranquilidad. Sí, pues sí, pero vamos. El 85 lo tengo que matar obligado. Pero sí que es verdad que poder matar al 121 primero. Y entonces dividir. ¿Verdad? 301 entre 3, 100... La verdad es que la división entre 3 no funciona. Pero dividirán a la baja 100. Ahora sí, multiplícame. No podía haber matado a este antes de multiplicar, ¿verdad? Porque a lo mejor también multiplicar lo más tarde posible es la clave. Pero creo que me sale la cuenta esta vez. Es que a veces me ciego, no me sale la cuenta tampoco. Me ciego, digo, ah, vale, eso era lo que hemos fallado y entonces luego ya no miro. Se me pasa por no mirar. O sea, es que... Se me pone la visión de túnel. Digo, es verdad, esto es lo que podríamos haber cambiado. Ya está, literalmente no va a haber nada más que hacer. Sí, sí había más que hacer. No se ha visto. Pero estaba con 100, creo que no podía. Primero el 121. Entre 300, 198, que mata al 197. En mi mente estaba aquí todavía con 100. No con 198, porque es que literalmente he dejado de mirar. He dejado de mirar. Y el x2 lo último posible tiene sentido. Y ahora... Sí, va. Sí, no, sí. Sí lo entiendo. Otra cosa es que tenga la paciencia. No me bailes. 2, 2, 2, 2. Magnífico. Sigamos haciendo niveles de este tipo. Porque me salto... Vamos a hacer hasta el 10. A ver si me desbloquean los otros. Oh no, el 10 es más que el 9. Pero no llego a matar al 35. Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. 69. Nice. 198. ¿Qué estoy diciendo ahora? Estamos en otro nivel. Ah, ahora vamos a hacer el nivel 10 y luego hacemos el... Voy a saltarme niveles, tío. Va a ser aquí a lo loco. Oye, si empatamos, pierdo, supongo, ¿no? La mecánica suele ser que si empatas, pierdes. Si empatas, pierdes. Vale. Bueno es saberlo. Posarreando. Aquí el orden sí que me da igual. Estos primeros niveles que son musos, Aina. Vamos a los niveles complicados que le den. No puedo hacer nada, por lo tanto, por dos. Por lo tanto, matar. Por lo tanto, hemos ganado buen trabajo. Aquí el desafío es darle rápido al botón. Le falta el uf del Roblox cuando matas a los enemigos. También es verdad. El sonido del uf y que los enemigos hagan los bailes del Fortnite. Es lo que le falta. Y que tengan a lo mejor por ahí un... Ya digo, que vayan vestidos de Spider-Man. Y ya redondeamos el juego del todo. Ahora es cuando. Pero no me ha interesado nunca lo suficiente. Pero sí que siempre me llama la atención. Digo, ¿cómo es posible que no...? Que estas compañías... Porque claro, los anuncios estos de móviles lo hacen compañías de marketing. ¿Cómo puede ser que esas compañías de marketing no...? O sea... Puedan hacer lo que les salga de los huevos. Y no... No vengan los abogados detrás. Oye tú. Que estás usando aquí un vídeo, ¿sabes? Del Super Mario. Y cosas así. Que me estás contando, ¿sabes? No puedes hacer estas cosas. Y dicen, na, que no. A ver... Podemos dividir claramente lo primero. Esta vez sí. Porque tengo 102. Definitivamente... Espérate un momento. ¿Le da el nivel 35? Porque este nivel es más fácil. ¿Han metido alguna mecánica nueva y no me he dado cuenta? El nivel 34 era más complicado... El nivel 30 era más complicado que este. De nuevo, no sé si podrán meter muchas mecánicas a este tipo de juego. Vamos al 31. Vamos a hacerlo completamente al azar esto. Completamente aleatorio. Este era mucho más fácil. El otro tenías que hacer dos cosas un poco fuera del orden lógico. ¿Por qué hay un... Entre 2 y un por 2? Ah, pero el tiempo en el que lo hagas tiene sentido. Vale, no, nada, nada. Estás diciendo, coges el entre 2 y coges el por 2 y ya estoy. Te quedas igual, ¿no? Copón. ¿Y por qué hay un 32 aquí? Este nivel tiene algún secreto que no me está contando. Entre 2. ¿Puedo matar a alguien entre 2? No, a nadie. Pero puedo matar al enemigo más fuerte ahora. ¿Y dividir entre 2? 7, 9, 9 entre 2. Son 800 entre 2, 400. Puedo dividir entre 2 ahora. Ya está, creo que eso es lo único que... ¿Y por qué hay un 32 y un 54 aquí? No puedo coger el por 2 después, ¿verdad? Espero no haberme saltado ninguna mecánica. Aunque tengo ya 2.000 de fuerza. O sea, ya es matar a los que quedan y arreglado. Creo que no hay mucho misterio. ¿Verdad? ¿Me salen las matemáticas? Sí, 2.300 pico. Por 1, justo está hecho a posta. 2.399. No entiendo, tío, por qué el otro nivel ha costado tanto y estos niveles están siendo facilismos. De nuevo, a lo mejor tampoco se le puede sacar mucho más jugo a esta mecánica. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que le falta? Si es que es eso. Si me pones... Si me pones un Spiderman por ahí, entonces lo entiendo. Pero si no está Spiderman bailando un baile del Fortnite en esto... Vale que está el Satanás aquí arriba bailando también, pero no es lo mismo. Vale, 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 vale. Espérate, déjame pensar 0,5 segundos. 76 entre 4. Muy complicado. 20 y algo. Aún así puedo hacerlo. Pero a lo mejor no me va a dar 19. Pero a lo mejor no me va a dar para hacer el 36. Si me da para hacer el 36, pues ya está. Este es el orden de los factores. 100% sin duda. Literalmente creo que ya no podemos perder. Es que está incrementando tu IQ a la medida que jodas, es verdad. Me está haciendo mal, listo. El 16 este, tío. ¿Tú aquí qué pintas, colega? Te voy a matar para no hacer el feo. El juego este tampoco les ha tenido que costar muchísimo tiempo de hacer. Es que es lo curioso. Han reciclado hasta los modelos de los enemigos del otro juego. Todas las cosas de los juegos de móviles. Aquí metías en un solo paquete de 10 pavos. La verdad es que cuesta un poco más caro de lo que a lo mejor me hubiera gustado. Pero por hacer la gracia digo, un día es un día, ¿sabes? Vamos a suponer que no han metido en todos estos niveles de aquí atrás. Cosas mucho más complicadas, ¿vale? Porque quería mostrar el juego este hoy, pero... ¿Qué preferís? ¿Aparcar coches? ¿Lo del dinero esto de hacer escaleras con el dinero? ¿O colorcillos? Dinero, el dinero... Podríamos hacerlo... Los vamos a hacer todos. Además, el juego este sí que tiene alguna cosa interesante. No es tan descerebrado a lo mejor como los otros. Hombre, el del parking sí que puede meter puzles, aunque solo hay 25. Vamos a hacerlos por orden. Y ya está. Tírale. Desaparca los coches. También pueden ir para atrás por motivos. Ok. Bueno es saberlo. Elige la dirección en la que quieras que se vayan los coches, etc. Esto es un poco como los puzzles estos machos de... De que hay un hueco en blanco y tienes que ir moviendo las cosas para que encajen. Casi, ¿no? Odio esos juegos. Se me dan fatal. ¿Puedo hacer que se choquen? Ah, no. Cinco. Vamos a ir avanzando un poco. Deja hueco. Sal. 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 Y sal. Ojalá se pudieran chocar y fallecer porque se choquen. Sería frustrante, pero aún así. No. Mover los coches es difícil, así que no te preocupes si se choquen entre ellos, ¿sabes? Ah, pero cuanto menos se choquen, menos tiempo. Ya, aquí el desafío es el tiempo. Pero es que en los juegos esos de móviles no hay tiempo. Ocho. Uuuh. Oye, estos coches están deformes que te mueres. Son muy anchos, pero tienen... O sea, se han chocao ya detrás suyo alguien, ¿eh? Está clarísimo. Vale. Tú puedes... Ah, no, tú no puedes salir, perdona. En principio saquemos a todos los que podamos. Que haya cosas en medio nunca va a ser ventajoso. Y más o menos ya está. Arreglado. El desavisado. Tardan como cien años en moverse, pero vale. Eso no es un coche de dos plazas. Es como que hubieran pegado dos coches juntos, macho, y se hubieran convertido en uno solo. De una forma muy rara. Diez. Madre mía, no tengo paciencia ya. Estamos recién empezado. El que pueda salir, que salga. Y luego ya llevemos un orden. Por favor, señores. No sé si el cono me va a fastidiar. El cono no me fastidia. Pues vale. Ahora tengo que esperar a que lleguen hasta el final y está el tiempo ahí que me acabo. Nada. Si no son torres de números no tenemos desafío. Espero que luego en la torre de números haya luego más... Tío, con la torre de números pueden meter cosas chungueras. Oh, no. Hay peatones. ¿Qué pasa si lo atropello? Experimento. Guay. Tenía que intentarlo. Tenía que intentarlo. Tenía que intentarlo. El cabrón es que encima está en el peor momento ahí. Quítate. Porras. Yuju. Las prisas sí son buenas. Atropellar a la gente es bueno. Ah, no. Cuidado que son malhechores. Van por ahí con cuchillos. Y se enfadarán si les pegas con el coche ya. Pero creo que saldrían ellos peor parados. Lo que pasa es que a lo mejor te lo rayan. Y eso es lo que queremos evitar. Que nos rayen el coche con el cuchillo. Entendido. 18. Uf. Muchas cosas. Saca coches. No pienses. Solo dale al botón. ¿Puede salir más atrás? No, pero puedo intentarlo. Quítate del medio. Baja, baja, baja. No me responde el ratón a veces. Maldito coche extra grande. Normal que le pegues. Aquí el desafío es no pegarle al tío este. Con el coche grande. Le he dado. Madre mía. Casi la lío otra vez. Vale. Vale. Culpa del peatón se lo atropellan. Pues es verdad. Que se quiten del medio. Están pitando. Eso significa también que se quiten del medio. Eso te quita toda la responsabilidad. Cuando te atropellan, ningún jurado te condenaría. Si has pitado antes de atropellar. Vale. Aquí ya puede ser que se complique la cosa. Me estoy emocionando y estoy yendo a los últimos niveles. Sin conocer todas las mecánicas. Pero me parece que las únicas mecánicas es no atropelles a los tíos estos. Que está feo. Y luego te demandan y les dan la razón. Porque el puzzle tampoco tiene tanto. Como pueden ir para atrás los coches. No esperaba que los coches pudieran ir marcha atrás. Aunque sí. Es una cosa que los coches pueden hacer. Lo sé. Lo comprendo. Pero a lo mejor en los juegos estos podría ser una limitación que tuvieran. O hacerlo más complicado. Que a ti va a atropellar. Creo que el tiempo no va a ser el mejor del mundo. Pero es que están los tíos estos en medio todo el rato. Me gusta el riesgo. La culpa es del ratón. No me va bien. Me daba el sol en la cara. Da igual dos estrellas. Hemos desaparcado coches. Seguramente el último nivel sea chungueras. Pero buscar vosotros el juego si lo queréis ver. Dinero. Esta es la importante. No tengo que hacer nada para ser rico. Guay. Eh, Dios. Pero... Ah, no. Aquí la cantidad de dinero es lo que te da la cantidad de estrellas. No estoy haciendo yo nada. Ah, bueno, sí. Ahora... Ese moñigote... Da igual. Se puedes encontrar dinero por todos sitios. Gástalos y eso. Aquí no es el tiempo. Es el dinero. Gracias a Dios. Que tendría más sentido que los otros pueblos también te dieran mejor puntuación. Por número de clics. Por número de interacciones. No por el tiempo. Pero bueno. Vale. Mátame. Lo menos que como pierda si no una vez la has cagado. Tengo que hacerlo más tarde. Le doy muy pronto. Esto es un poco darle al ritmo a las cosas. Cómete el veneno. Me hace perder puntos. Dios, qué casa más chabola. Por lo menos, mira, esas cosas sí que lo han hecho bien. Sí, el veneno me quita dinero por algún motivo. Pensaba que no gastaba el dinero y me aguanto, me tanqueo el veneno, ¿sabes? No pasa nada. Da una oportunidad más. Hay que darle mucho más tiempo del que parece. Las mecánicas del dinero estas son como muy raras. ¡Normal! Son tres estrellas, pero creo que la casa va a ser no tan buena. Ah, no. Está bien la casa. Vamos a avanzar unos cuantos niveles. Espero no perderme ninguna mecánica. ¡Ah! Somos pobres, ¿no? Hemos muerto de vergüenza de ser pobres. Malditos conos en la carretera. También hay que ser debil para que pincharse con un cono de esos de carretera. Que suelen ser... No suelen estar afilados, vamos. Oje, los dineros... Le estoy dando demasiado. Podríamos tener más dinero. A ver si tres estrellas... Somos normales... O sea, tío, con todo ese saco de dinero no es normal. Tres estrellas me vale, pero... Tiene que haber alguna casa mejor por conseguir más dinero seguro. Tiene que haber un casoplón así gigante en alguna de estas. Tenemos... Tengo que... Tengo que darle ahí en el momento justico al ratón para no gastar los dineros. Tengo que darle ahí en el momento justico al ratón para no gastar los dineros. Tengo que darle ahí en el momento justico al ratón para no gastar los dineros. También podías pasar por al lado, ¿sabes? Solo por ver qué ocurre. Ah, 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 vale. La animación es distinta pero resulta ser el mismo. Te chocas con las paredes y pierdes todo tu dinero. ¿A quién no le ha ocurrido? Es algo a lo que todos podemos... Venga, hombre, tío. Es muy exigente esto. Tiene el hit-ball, le han puesto enorme. Hay que rascar, rascar cada centavo. Exprimir cada centavo. Para poder saltar el muro sin gastar de más. Aún así he gastado mucho. Es que en cuanto... Esto es por el tiempo que lo mantienes pulsado. ¿Por qué me estoy esperando? Reinicia. En cuanto le das un segundo... No, en menos de un segundo al ratón ya salen varios fajos de billetes. No consigo hacer que salga solamente uno. A lo mejor si lo hago con el teclado... ¿Puedo llevar un mejor control monetario de las finanzas? Voy a probar con el teclado. Creo que llevo mejor control con el teclado que no con el ratón. Así que el secreto financiero para triunfar en los negocios. Porras. Casi. Es compraros un teclado gamer. Todo el mundo lo sabía. Es una inversión. Es la excusa que tenéis que poner. ¿Has perdido dinero pero has conseguido avanzar? No va a ser óptimo, pero bueno. Y cuanto más RGB tenga, mejor. Además va más rápido. Lo sabe todo el mundo. Dos, tres, cuatro. Creo que puedo usar cuatro para saltar esos obstáculos. Cuatro billetes. Exactamente. Y cinco para estos, pero es que pues todos al principio sin querer. A lo mejor puedo hacer tres. ¡Hala! Pues no controlo mejor con el teclado, ¿no? Aún así en cuanto le doy nada en una decimilla de segundo más de lo que debería, pone dos billetes. ¿Quién necesita poner dos billetes a la vez? Perfecto, eso ha sido perfecto. Tres. Con tres se puede hacer. Uh, pero vas apurando mucho, 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 mucho. Exprimir cada centavo. Exprimir cada centavo. De nuevo, le he dado ligeramente más fuerte de lo que debería al botón. Ah, mi contable me va a echar. Tío. Hay que hacerlo súper pegado, súper pegado. Esto es frustrante más que otra cosa. No valía, era de prueba. Si hubiera, pongo un, un por escalón, un billete solo, avanza más pa'lante y puedo ahí recortar. Han sido seis, pero me da igual, ¿sabes? Me vale. Me ha entrado miedo. Da igual. Cuatro es permisible. Sigo siendo normal. Yo quiero ser rico. Son tres estrellas, pero aún así. Tienen que haber otra casa. Yo lo que quiero ver es otra casa más grande. Capitalismo. Pasemos a un nivel más avanzado. Me parece que aquí no hay mucho más que rascar. Y el tipo de juego de estos también de avanzar. Sueles mezclar la mecánica de que es un personaje que va avanzando a él solo automáticamente con elige el camino por dos o menos cinco. Menos cinco. Ay, Dios, he perdido. ¿Cómo es posible? Ok, ¿qué mierdas es esto? ¿Veis? Empiezan a meter cosas de estas. Uy, perdón. Botón equivocado. ¿Quieres vacuna? Ah, la vacuna me ha hecho rico. Pero el virus te hace perder dinero. ¿Cómo funciona esto? Este juego lo tenían que haber sacado cuando el COVID. A lo mejor la gente entonces se vacunaba. Si le dices que te dan dinero por poner... Y creo que en algunos sitios dieron dinero para que la gente se pusiera la vacuna. Es que somos, de verdad. De lo que no hay. Soy una celebridad. Muérete. Porras, me pudo el ansia viva. Vacúnate más. Para conseguir... Influencer. Seguro que es el nivel máximo. Más que celebridad ya. Hemos llegado a ese punto. Tengo poca percepción de profundidad. Estoy seguro que me voy a volver a caer en los pinchos. En algún sitio creo que le daban a los jóvenes o algo así. Cien pavos por vacunarse o alguna historia rara. En América. Pero como son especiales... Soy celebridad. Casa, casa. ¿Qué casa me vas a poner, tío? ¿Qué casa? Tengo casi todo el máximo de dinero que te puedas imaginar. Oye, ¿qué es esto? Ah, vale. Sí, no. Ahora, como somos una celebridad, pues en lugar de una tenemos dos. Eres celebridad, pero también eres mormón. Que eso siempre ayuda. Guay. El 20. ¿Qué demonios es todo esto? Estudiar o casino. Espera. Estudiar te da 100% de dinero. Pero el casino... 50-50 de ganar o perder. Porras, me equivoco de botón siempre. Casino, siempre. Siempre. Casino. Yo soy rico. Chúpate esa. Estudiar. ¿Quién necesita estudiar? Ah, podiendo tener suerte. Tomando las mejores decisiones. Casino. 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 Ah, no vale. Es una conspiración judeo-masónica. Robar o trabajar. Robar. ¡Yo soy una celebridad! El mejor ladrón del mundo. Hagámoslo otra vez. Ahí arriba había algo más. Ah, porras. Me ha salido mal el robo. Pero soy rico. Tengo dos estrellas, pero me da igual. Quiero ver distintas casas. Había una más arriba de estudiar. Había un secreto ahí. Ah, solo una mujer. Pero tenemos piscina. Prefería cuando tenía dos mujeres. Espera un momento. Quiero ver qué era la otra opción secreta que había ahí más arriba. Ay, ¿por qué me equivoco siempre? Es que el enter es usar el dinero y el espacio es poner pausa. No tiene sentido. Es al revés del mundo. Quiero completar este nivel solo por la curiosidad. Así no, obviamente. Ah, os reinicio. Jugamos al casino, pero podemos viajar en el tiempo, ¿sabes? Ah, pero estudiar... Hay otro casino arriba. Estudiar no da una mierda de dinero, si ya lo sabía yo. Tenemos que ver si hay un influencer. Casino. Te dan mucho más dinero que el que estudiar. A ver, casino siempre. Y aquí hay otro casino. Más casino. Y luego me vacuno para celebrarlo. Mejor que esto no se puede hacer, prácticamente. Ir al casino dos veces y luego ponerse la vacuna para jugársela otra vez. A ver si ha salido bien la vacuna o no. Creo que casi no doblo las ganancias si vas a la puerta cuando está en verde. No puedo elegir la velocidad del personaje. Es todo al azar. Así que si esa es la mecánica, pues bueno. Ah, qué demonios. Muy complicado, me canso. Vamos a hacer la vacuna ahora. Y ya... Uh, 50 niveles. Y ya terminamos. Empecemos por el principio. Este juego la verdad es que... Oh, Dios. ¿Qué hacer? 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 ¿Puede ser esto? Esto es lo de juntar colores. Aquí voy a pasar a algún nivel más avanzado porque este juego... De nuevo, yo jugué a este juego antes en un... Esto era un juego flash. Y seguro que la mitad de estos juegos tienen que tener su origen como algún juego flash. Es juntar los colores y cuando se juntan los colores es bueno y eso. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y cada vez te van a poner más y más complicado. Pero vamos, que esos juegos... Eh, Dios, soy inteligente, chúpate esa. 25. La clave siempre es intentar liberar frascos. Tampoco es tan complicado para ser el nivel 25. Esto en el juego de minijuegos escala va más rápido. Es verdad, el flash ya no existe, pero me parece que la página de minijuegos punto no sigue existiendo. Imagino que ahora los juegos sean en HTML y ya está, pero vamos. Que para el caso es lo mismo. Este juego es adictivo. Este juego sí que... Con la tontería pierdes un rato, tonto. Vamos a liberar el azul y ya está. Habiendo una... No quería hacer esto, quería hacer lo contrario, pero... Mi click del ratón parece que está en huelga a veces. Ahora, no había un factor tiempo. El factor tiempo en este puzzle sí que va a ser... Porque a veces te quedas ahí empanado y no sabes lo que tienes que hacer. Y no sé si voy a conseguir las tres estrellas... Por los pelos. Ponme niveles difíciles de esto. Esto lo tengo controlado. Esto es... Que de nuevo, tampoco tiene mucho, es... 45, venga. Uh, más colores. El rojo lo puedo liberar de inmediato. Lo cual me deja el azul, tío. En el nivel 45 me estás poniendo todavía medios frascos por ahí. ¿De qué vas? Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Vamos a... El amarillo. El verde. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. El amarillo está aquí, está aquí, está aquí. ¿Qué haría el zorro? No puedo... Esto sí que se podía hacer. No es el mismo puzzle. No es el mismo puzzle al que estoy acostumbrado. No había visto el azul ahí arriba, estoy empanado. Pero normalmente se podían volver a poner capas. He fallado, he hecho imposible. Pero si aquí hay azul celeste que puedo verter aquí. ¿Me he bloqueado el puzzle? No es la misma mecánica, porque en el juego ese sí que podías poner colores donde no correspondía para liberar y luego poner otros en otro sitio. No es la misma mecánica entonces que el juego que yo estaba pensando. Sí que hay que seguir el orden correcto. Aún así, liberar frascos siempre será buena cosa para poder poner el color que tú quieras, donde tú quieras. Normalmente yo podría hacer así. El verde lo pongo aquí y entonces libero el rosa y pongo el rosa después. No es el mismo... No es la misma mecánica exactamente que lo que yo estaba pensando. Por lo menos de todas formas esta parte creo que está bien hecha. No hay mucha duda al respecto. Ahora la cosa es celeste. Sí. El paso incorrecto que he hecho ha sido este paso. Porque yo pensaba que podía jugar un poco con el buffer este que tenía de cambiar los frascos más adelante. No pasa nada. Ahora ya sé en qué fallábamos. Me gustaba más el otro porque claro, tú ibas mezclando y eventualmente llegabas al resultado. No te podías quedar bloqueado como me ha pasado a mí. 48, no vamos a hacer el 50-50 así directamente. Veo bastantes azules por arriba. Así que de forma intuitiva yo voy a ir mezclando cosas y que sea lo que Dios quiera. Espero no bloquearme. Verde. Tengo un amarillo aquí para mezclar. Tengo otro amarillo aquí para mezclar. Verde. Rojo y ahora sí celeste. Vale. Uno he hecho. Ahora voy a abrir aquí y vamos a empezar a poner azules oscuros. No sé si tiene que haber puesto el azul oscuro de verdad. Ahí. ¿Estoy ciego? ¿Puedo mezclar algo? Porque el juego no me ha bloqueado. Pero no veo que puedo mezclar. Ah, el verde. Dios. Vale, vale. Soluciona el problema. Me había quedado... ¿Qué digo? No veo el color. Me había quedado picueto. Perdón. Al revés. Ya está. Tener un poquito de cuidado, pero no es difícil este puzzle. Vamos a hacer un par más. Y se queda el juego visto. O sea, está bien... Por hacer la coña de los juegos estos de móviles, ¿sabes? Si puedo liberar el naranja rápido, el azul oscuro o el azul sucio este se queda hecho. Y creo que esta va a ser la forma. Tú mezcla cosas hasta que algo ocurra. Esa es la filosofía. Vale, rosa he hecho. El amarillo he hecho. Y el azul también. Ah, fácil, 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 fácil. Fácil. Espérate que la puedo cagar todavía, pero... Ajá. Vale. Eureka. Ahora es cuando. Menos mal que no se mezclan todos estos compuestos, ¿eh? Que si no... Ponme el último nivel. Dejémonos de chiquitas. Este a lo mejor sí que va a haber que pensar y todo. Ah, que es el último ya. Pensaba que me había adelantado. El rojo. El azul está hecho. El azul celeste... No, pero puedo liberar el verde... No puedo hacer la mezcla que haría normalmente en estos casos. Es verdad. Es verdad. Lo he vuelto a olvidar. Puedo poner aquí el amarillo. Que realmente no me sirve para nada. Para liberar el rojo. Sí me sirve, sí me sirve. Sí me sirve. Ponme el amarillo aquí. Ponme el verde aquí. El verde aquí también. Vale, vale. Me ha dado un poquito de... Me ha quedado un poquito atascado. Pero esto debería solucionarme la papeleta. Rojo hecho. Azul feo hecho. Y lo demás es llenar el resto de frascos. Fácil, sencillo y para todas las familias. Encima he mandado dos frascos de más. Este juego sí que... Este juego lo he hecho a horas. Este juego sí que más o menos entiendo la lógica. Ya digo, no es exactamente el juego que yo pensaba, pero sí. No. He hecho el 50 ya. ¿Qué más quiero? Y aún así tampoco te creas que estamos muy por las nubes de inteligencia, tío. Si he hecho cosas de científico. ¿Qué más quieres? ¿Que haga algún puzzle estos de anillas que son a lo mejor los más chungueros? ¡Vamos! ¡Ajá! Hay dinamita. Lo sabía. Muere. No puedo. Oh, Dios. No puedo. Es verdad. Cargarse la ballesta muy pronto supongo que es mala idea. Ok. ¡Yu! No sé. La dinamita supongo que simplemente romperá la ballesta también. Es lo único, ¿no? Fantástico. Espera, 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 espera. Quieto. Un segundo. Amigo. ¡Ah! Que es que hay más de 50 niveles. Ya decía yo. Vale, no. Pues hay niveles a casco porro. Sin embargo, aquí sí que solamente hay 50. Es que el botón está detrás mío. El botón lo que pasa es que se queda ahí detrás y no lo veía. Porque estaba en medio. ¿Cuántos hay del parking entonces? No, del parking solamente hay 25. O sea, que del que más hay realmente es el de los pines. Que la verdad es que hay 100 niveles. Que la verdad es que sí que son los más famosos. Yo creo que un poco el jugo del juego está aquí. En los niveles estos de los pines. El resto de juegos lo tenemos dominado. Excepto a lo mejor... Bueno. Aquí hemos descubierto cuál es el secreto. Ir siempre al casino. El casino es la clave y tener suerte. El de las torres... Solo tiene 50 niveles. Solo. Solo tiene 50 niveles. Bastante es, ¿sabes? 50 niveles de esto. Utilicemos el poder de las matemáticas por 10. Oh, wow. ¿Quieren que use ya el por 10? Este nivel puede que sí que sea complicado. 150 entre 2. 75 más 16. No me da, ¿verdad? No me da. Definitivamente no me da. Pero no puedo matar. Porque si me quedo yo con 5 no puedo matar al 5 este. Interesante. Vamos a intentar este nivel por verlo. Creo que simplemente tengo que coger el por 10. Lo último no tiene más misterio la mecánica. Joder. No estoy mirando. Estoy pensando en cuando coger el por 10 y el otro... Me he vuelto a quedar... Indeparra. 150. Creo que voy a tener que ir a por el 120 y entonces el por 2. Lamentablemente. Creo que el orden es este. Es lo único que tiene sentido en mi mente. 15 es más que 16. Ya lo sé. Pero eso es para que os compréis el juego. Eso es la mecánica para que te lo descargues de la frustración. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Definitivamente no puedo dividir todavía. Entonces pesa por el enemigo de más nivel. Intenta dividir luego. 141. Pesa por el enemigo de más nivel de nuevo. O a lo mejor tenía que haber ido a por el enemigo de menos nivel. Dividir. Y luego... Coger el... Ay. Creo que puede... Lo podía haber hecho en otro orden que a lo mejor... Que a lo mejor no. Que el resultado iba a ser más nivel. Aquí a lo mejor tenía que haber ido al más pequeño siempre. En lugar de al más grande. Como antes en el otro nivel. Interesante concepto. Tengo 248 de todas formas. Que me vuelve a permitir matar al enemigo de más nivel. Dividir. Y matar al enemigo este. Dividir y multiplicar. Puede... El orden aquí es el último nivel. Puede ser súper específico. Estoy haciendo lo que pensaría que a lo mejor como puzzle tendría sentido hacer. Ahora, tengo 700 y pico. Y la madre. Divido, divido, multiplico y multiplico, ¿no? No tengo otra forma de hacer esto. Si he hecho el orden bien, lo tenemos. Si no, la cagamos. Este número es divisible entre 2. La pregunta es divisible entre 3 para que no me quiten más niveles. No voy a hacer la cuenta. Divídeme entre 2 primero. 210. Aquí ya se queda igual cuando lo coja cada uno. 420 por 5, 2100. Tu padre. El segundo piso lo he hecho mal. El segundo piso lo tengo que hacer al revés de como lo he hecho. Matar a los enemigos en el orden al revés. Que lo he hecho y creo que entonces sí que me da el nivel. Estoy 80% seguro. Pero este bloque de pisos lo he hecho al revés. Multiplícame. Hay que exprimir cada multiplicador y divisor esta vez. Vale. Puedo matar al 132. Pero es que la coña es que tengo que matar al más bajito primero. Casi seguro. Aunque va a estar un poco por los pelos. Pero es que estos juegos tratan de ir por los pelos. 133 puedo matar justo al 132. Y ahora sí que lo tengo que matar. Porque como mate al 124 y divide entonces no puedo. Creo que tengo que hacerlo justo así. Que curiosamente es el orden de arriba abajo. Y ahora tengo un poquitín más de nivel que antes. Y eso va a ser la clave de la venganza. Vale. 2-5. Creo que puedo matar al pequeño primero. Y dividir. Está hecho a posta. Está hecho a posta. Vale. Aún así creo que me da. Aquí el problema. Lo malo de esto es que claro. Metes tantos números y tiene que ser el orden específico o nada. Pero lo tenemos dominado. Creo que es literalmente la única opción posible. Salvo que a lo mejor mate al 124 primero en la otra. No lo sé. Este piso yo creo que es donde está. Está aquí toda la trama. ¿En qué orden matar a estos enemigos? Para conseguir pasar con el mayor nivel posible al siguiente piso. Por ahora mi teoría es esta. Creo que este juego puede llegar a ser más divertido si vas preparando macros para los niveles. Podrías de alguna forma meterle esto para que te lo hiciera solo. Al final no me acuerdo qué era lo que quería hacer. Al principio maté a este pero no me funcionó. Tengo que matar al 2-4-5 me parece. Y eso es todo. 250. Dividir, multiplicar. No puedo dividir antes que matar al jefe. No me salen las cuentas. O sea que... Adelante. Tendremos 2.111 o más. Antes tenía 420. Ahora tengo 422. Lo cual me deja con un nivel por debajo. Exactamente. Es el segundo piso. Es el segundo piso. Si es que lo sé. Matar primero al de abajo. Primero al de abajo en el segundo piso. A lo mejor esa era la clave todo este tiempo. Todo es... No lo sé. Pero claro, la cosa se decide ahí tan pronto pero no puedes ver el resultado hasta después. Hay que raspar los niveles. 124. La coña es poder matar al 132 el último. Eso sería lo óptimo. No me salen las cuentas, ¿verdad? Esto salen 126. No puedo matar al 132 el último. No veo cómo, por lo menos. No veo cómo. Si puedo... Si pudiera matar este el último. Pasar con ligeramente más nivel al máximo. Yo creo que la coña está ahí. El primer piso, de todas formas, solo hay una forma de hacerlo. Vamos, no veo ninguna otra manera de hacer esta movida. El primer piso está claro que solamente esta es la forma de hacerlo. Con el 16 al final para ganar unos cuantos niveles extra. Y los divisores tampoco los puedo coger más tarde. Porque entonces pierdo más niveles al dividir. Yo creo que... Yo creo que esta tiene que ser la única solución. De arriba a abajo. Este nivel tiene que ser de arriba a abajo. 124 llevármelo al final. Y con eso me contento. Es este piso entonces el que he hecho mal. Este 132 contra 132 me indica que lo estoy haciendo como tiene que ser. Es que es muy descarado tener justo un nivel más que el enemigo. Es este punto. A partir de aquí entonces fallamos. Maté al 232 la primera vez. Dividí y entonces no puedo matar al 245. Pero no puede ser. Vamos a ver. Si me nato al 245 ahora... A lo mejor la primera... Voy a matar al 232. Pero creo que esta no es la solución. Porque me quedo en 244. Si divido me quedo en 244. Esto definitivamente no es la solución. A lo mejor estoy perdiendo unos por ahí cuando hago divisiones que no sean números... Espérate. A lo mejor es el orden de las divisiones. Porque pierdo un nivel por ahí por el redondeo. Esto a lo mejor es lo complicado de este nivel. Cuando que el orden de él tomar las divisiones a lo mejor estaba perdiendo un nivel por ahí y un nivel por ahí. Porque no son divisibles. De acuerdo. Vamos a hacer el primer piso. Que el primer piso no veo otra forma de hacerlo. Es que no... Si mato al 124 primero... Espérate un momento. El segundo piso no he probado todas las opciones. Problemas matemáticos. Maldición. Me fastidia no verlo. A ver. Si mato al 124... Aunque creo que esto lo intenté la primera vez y no funcionó. 137... Más 116... 2... 5... No. 6... 6... 12... 3... 5... 2, 5 algo... Dividido 120 y pico... No. Este no es el orden. El orden del segundo piso yo creo que es el único... El único 2, 5, 3... La única solución es la que ya he hecho yo antes. A ver. 126 no puedo hacerlo. O sea... El segundo piso está bloqueado. El segundo piso no hay otra forma de hacerlo. O sea que... El tercer piso es donde tenemos el fallo. Un segundo. Sí. No. El primer piso está bien hecho porque 10 por 10, 100. Más 16, 121. Pero luego dividimos. Me quedaría... Si hago el primer piso en otro orden, sería 100. 121. 241. Entre 2, primero. Pierdo un nivel extra porque no es divisible entre 2. ¿Cuánto he dicho que eran? 122, 2, 4, 1, ¿no? Me quedaría en 120. Y si lo hago en el orden que lo hago normalmente... ¿Con qué nivel terminamos? Sí, no. Esto es claramente la solución. Pero si no, terminaría con 120 de nivel. 151. Vale. Tengo que hacer esto de esta forma. Es que no veo otra, ¿no? No se me ocurre. Creo que esta es la única forma de salir de este piso. 130 y de 3 contra 132. Taca. El número es impar. Así que dividir aquí me está quitando un nivel, que es lo fastidiado. Aún así es mejor que la alternativa. 132 más 124... 2, 5, 6. Vale. Pero no veo otra forma que no sea dividir ahora. De nuevo estamos impares. Ahí he perdido ya dos niveles a base de divisiones no exactas. No, sí, no, 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 sí, sí. No puedo dividir todavía, no puedo dividir todavía. Esta división por lo menos sí que es exacta. 2, 4, 1, por 3. 3, 4, 1, por 3. ¡Ah! Divido por 3. Multiplico por 2. No, no, no me da. No se me ocurre. Ya digo, lo que más me queda es a un nivel del jefe. El último nivel sí que va a ser complicado. A ver, ¿con qué nivel salimos? Me están diciendo que a lo mejor el primer nivel lo estoy haciendo no de forma óptima. Vamos a ver. Aquí termino con 151 de nivel. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? ¿Matar primero a los pequeños y luego multiplicar? Pero lo único que puedo matar es al 5. No puedo matar al 16. ¿No te das cuenta? ¿A lo mejor dividir primero y multiplicar después? No, no puedo. Me quedo en 70. Yo creo que el primer nivel es la única forma que tengo de resolverlo. O sea, el primer nivel lo teníamos bloqueado. Como que es la única solución posible, vamos. O eso, o de verdad que no lo estoy viendo. Porque no puedo dividir por 2 y luego porque el 5 me mata, entonces. Creo que es la única forma de hacer el primer... Estoy reiniciando, bueno, da igual. El primer nivel está bloqueado. El segundo es donde tengo todavía alguna duda que no se puede hacer en otro orden. Pero es que no lo estoy viendo. Y de nuevo, dejar al 16 para el final es literalmente mejor que matarlo primero. Porque entonces al dividir pierdo 8 niveles de aquí. Siempre hay que dividir lo antes que puedas. Es la única manera. A mi coña sería dejar a un enemigo de más nivel al final. He intentado dejar al 132 pero no he encontrado la manera. Y entonces estoy dejando al 124. Pero pierdo 2 niveles con el entre 2. Vamos a ver. Esto es una estupidez. Voy a matar a todos los enemigos y dividir después. Pero es que pierdo niveles. Es que esto nunca es la forma óptima de hacerlo. Aparte que va a ser impar el puñetero número. Esto no puede ser así. Si es que sé que no es así. De menos a más nivel no puedo porque ya lo hemos... Ya es lo primero que intenté. Matar primero al pequeño. Lo primero que intenté, si os acordáis, es matar al primero al pequeño, dividir. Luego al mediano, dividir. Y entonces no me daba el nivel para el grande. La única forma que encontrar es acabar con el 124. Y solo hay un camino para acabar con el 124. Voy a hacer las cosas a contracorriente. No sé, por... Porque sí. Solo por variar. Podría haber dividido antes. Podría haber dividido antes. Una pregunta estúpida. Estoy cogiendo el por tres lo más tarde posible, ¿verdad? A lo mejor lo tendría que haber cogido antes. No, no tiene sentido cogerlo antes. Depende de si voy a acabar con más nivel o menos nivel. Después de todas las divisiones. Un segundo. Creo que fallo el tercer nivel con el por tres. A lo mejor tengo que coger el por tres lo primero. No, no tiene sentido. No puede ser. Ya no sé qué estoy haciendo. Un intento más. A lo mejor lo voy a dejar por imposible. No es imposible. Pero no estoy iluminado ahora. Porque en mi mente siempre llego a la misma... Digo, no. Debería hacerlo en este orden. No esperaba. Pero tanto tiempo en esto. Y la mierda de las torres. Da igual. Por lo menos si oyes. Si tenéis ganas alguna vez de bajaros un juego de estos chusteros. En un anuncio de móvil. Buscar el de las torres estas. Que es el puzzle más interesante seguramente. Que es lo que os vayáis a encontrar en el otro lado. A ver. Siento... Que ni siquiera tiene esos... Si es que es engañoso. Si es que encima ni siquiera tiene esos juegos. Te voy a acabar con el ciento... Veinti... Cuatro. Estoy matando siempre al ciento dieciséis primero. ¿Es eso lo óptimo? Sí, porque entonces... El ciento treinta y dos me suma más. Si no pierdo la mitad de los niveles enseguida suyos. Si es que el ciento treinta y tres contra el ciento treinta y dos me indica que esta es la forma. Es que no puede ser de otra manera. En mi mente no puede ser de otra manera. A ver. Aquí es donde la cago. Ciento, dos, tres, dos. Dos, tres, dos serían ocho, cero, cinco. Quinientos ocho, ¿no? Si mato al dos, tres, dos me quedo en quinientos ocho. Si divido... Me quedo en doscientos cuatro. No puedo. He calculado como el culo. Me hubiera quedado en cuatrocientos ochenta y uno, creo. De nuevo, no puedo dividir ahora otra vez. No puedo dividir, no mato. ¿Verdad? ¿Estoy tonto? Doscientos cincuenta y sí que mato. Estoy, estoy... No sé ya ni en qué pienso. Pero de nuevo, he de un nivel ahí. Pero esto es lo que ya hice antes. Esto ya lo he hecho. Podría haber dividido, multiplicado y matado, pero entonces... A lo mejor, a lo mejor podría. No puedo dividir, tengo que matar. Yo creo que esto lo he hecho ya. Esto ya lo hemos vivido. Doscientos once antes de la operación, cuatro dos dos, me quedo a un nivel. Esto ya lo hemos hecho. Esto ya lo hemos hecho exactamente así. Solo hay una variable que se me ocurre en el último piso. Tengo que cambiar el orden en el último piso. Me están pillando con los pantalones bajados. No encuentro más soluciones al problema. Pero estoy probando todas las cosas antes de la buena, obviamente. Como no puede ser de otra forma. Ojalá hubiera checkpoints. Poder elegir, quiero volver a un piso anterior. Esto es muy largo. El orden de este, solamente de nuevo, de arriba abajo. Tenemos que acabar con más de... Bueno, da igual. Por lo menos es el último nivel. Sabemos que no hay nada más después. Aquí es donde tenemos que cambiar las cosas. ¿Dividir y multiplicar? Siempre he intentado guardarme el multiplicar para el final, pero... ¿Ah? ¿Acabamos con más nivel así? ¿Trescientos y pico? No me he fijado con qué nivel acabábamos antes, pero a lo mejor esta es la clave. ¿Trescientos y cincuenta y tres? No, no, no. Antes teníamos más nivel. Antes teníamos más nivel. Porque yo mataba al enemigo este... Mil noventa y ocho. Entre tres. Tres seis seis. Entre dos. Creo que hemos... Creo que hemos acabado peor. ¿Ciento ochenta y tres? Tenía aquí doscientos once, me parece. No, me parece que esto es mucho peor. Mucho peor. ¡Oh! No sé dónde estoy perdiendo ahí... El hilo. ¿O he hecho algo mal en los primeros pisos y estoy bloqueándolo completamente en mi mente? ¿O es el cuarto piso ahí de verdad donde está el fallo aritmético? No estoy... No estoy seguro. Ojalá pudiera haber el nivel más para adelante porque digo... No sé. La coña es intentar usar los divisores lo antes posible y los multiplicadores lo más tarde posible. Obviamente, para subir más el nivel. No sé. Da igual. Es en el último piso. En el último piso... En el último piso puedes matar al enemigo y luego dividir y multiplicar. Claro que puedo dividir y multiplicar primero y matar al enemigo después. Pero... Tengo que intentar utilizar los divisores lo antes posible, ¿no? ¡Hostia! Espérate un segundo. Espérate un segundo. Aún así, el cuarto piso, como lo resuelvo, yo estaba mejor resuelto que como lo hemos resuelto en la última vez. Eso sí que no cambia, pero... Pero podría haber multiplicado más tarde. ¿Tal vez? Vamos a matar a este... ¡Ay, Dios! ¿Qué estás haciendo? No, para. 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 Mira, creo que entiendo lo que decís. Creo que... Creo que... Creo que puede ser. Que en el último piso me esté poniendo la ansia. Y a lo mejor estoy pensando que el problema está antes y me estoy obsesionando. 0,5 segundos. Tío, esto no puedo. Y veo con estas cosas. No puedes parar luego. Que hay esta parte de la manipulación, macho, de los anuncios estos, tío, que son... Sigo sin entenderlo, pero vale. ¿Cómo pueden funcionar? Pero... Oye, podemos tener un jueguecito para hacer el monguer. Tiene que ser curioso ponerse a ver de verdad documentación. Tiene que haber documentación de por qué demonios en los móviles pueden hacer lo que le sale de los huevos la gente con los anuncios. La única forma que yo tengo aquí de hacer esto es matar a 2, 4, 5, dividir, matar, dividir, multiplicar. Aunque perdió ahí un nivel. Vale, llegamos con 7, 2, 3. Divido por 3, multiplico por 2. 2, 4, 1... No. No, no. No funciona. Puedo dividir por 2 y multiplicar por 2, pero... ¿Me viene a cuenta? Dividir por 2 y multiplicar por 2 me quedo como estoy. ¿Qué más da hacerlo antes que hacerlo después? Dividir por 3 y multiplicar por 5. Pero luego... ¿Estáis seguros? Si divido por 3... ¿Con cuánto hemos venido? 700 y pico. 700 y pico. Entre 3... Por 5 me dejaría como nivel mil y pico. No, aproximadamente. Mato al enemigo. Ponle que tengo nivel 2000. Multiplico por 2, divido por 2. No llego a 2100. Llegaría a 2000. ¿A cuánto 2000? ¿Con cuánto nivel he llegado exactamente? 753 se supone 723. 723. 3. Perdón. Me he cansado de repetir el nivel porque es muy largo. Primero, 723 entre 3. 2, 4, 1 exacto. Por 5. 1200. 1205. Un segundo. Calculadora. 1205 más... 545 es igual a porras. Con esto no mato. Porque luego tengo que multiplicar por 2 y dividir por 2. Con esto no mato. Hemos de verdad vuelto... Hemos empezado con 723, ¿no? ¿Seguro? 723. Más 545. Esto es lo que hago normalmente. Entre 3. Vale. Esto no es exacto. Aquí puedo sacar un nivel más si lo hago exacto. 1, 2, 6, 8. Por 5. No, perdona. Me estoy flipando. No. Era 723. Más 545. Sí que es 1, 2, 6, 8. Por 2. Entre 3. Tampoco es divisible. Yo creo que es por perder los unos de vez en cuando. Cuando no es divisible se va al número anterior. Me quita un nivel. Más. Esto entre 3 hemos quedado que no se puede, ¿no? Sí, joder. Me voy a quedar aquí toda la noche, por Dios. Es ridículo. 12, 86. Acordadme de este número. Entre 2. Entre 3. No es divisible. 12, 86. No es divisible. No es divisible. 12, 68. Tiene que haber algún fallo antes. No veo yo aquí la solución. Por 5. Entre 3. No es divisible. Creo que aquí la coña es que estoy dividiendo mal en cuando no me toca. Y a lo mejor puedo sacar dos niveles por dos divisiones mal hechas que me quiten decimales. Es por lo que me quedo con 2, 1, 1, 0. A ver, a ver, a ver qué solución me estáis planteando por ahí. 7, 2, 3. Entre 3. Que sí que es divisible. Y luego por 5. 12,05. Entre 2. Y luego matar. Se me cae en 602. Más. 5. 4, 5. Hacer el por 2 al final. No lo había pensado. Esta debe ser la solución. Tiene que ser la solución. Dejar el por 2 al final. Primero dividir entre 3. Y luego por 5. Entre 2, claro. Creo que antes... Antes, claro. Yo estaba cogiendo el por 2 y el entre 2. Y los estaba nulificando directamente. Estaba diciendo, eso no es nada. Es un por 1. Y claro. El orden afecta. Porras. Es esa. No, si es eso porque ya lo hemos comprobado de todas maneras. Fallo. A ver que vuelva con el nivel. Que no haya olvidado lo que había que hacer antes. El resto de pisos los he desengranado bien. El último piso no pensaba que tuviera más misterio y no estaba... No. Me había quedado ahí pillado. Digo, tiene que ser el problema antes, ¿no? No entiendo por qué estoy fallando. El problema estaba ahí. No lo ves y no lo ves. Oye. Este piso... Bueno, sabemos que el orden es el correcto. Y vamos a terminar ya porque al final, Dios, me quedo aquí con la tontúnica del juego matemático. Matemático. De ver que el número es mayor, de nuevo. Los juegos estos no tienen multiplicaciones normalmente en los que te ponen los anuncios de los móviles. Es esto mucho más... Siempre pensé en dejar el multiplicador más grande para el final. Obviamente ya, pero... De todas formas... El por 2 y el entre 2 me ha pillado. No me lo esperaba. Espérate, que ahora ya no me acuerdo qué tiene que hacer en este piso. Tengo que matar al 2, 4, 5 primero, creo. Dividir. Sí. Pierdo aquí un nivel, pero bueno. Es la mejor forma de hacerlo. En algunos anuncios que se hacen multiplicadores... Pum, raro. Raro es. Normalmente suelen ser cosas 12 contra 10. Voy a por el 12. Uy, he perdido. Pero vamos. No suelen llegar tan lejos los anuncios esos, es lo que quiero decir. A ver que me acuerde de la cosa. Primero divido entre 3 porque somos divisibles. Luego multiplicamos por 5. Luego dividimos. Me ha pillado. Tenía que dividir antes de matar. No me lo había planteado. Y he llegado a este punto del 12, 0, 5 y he dicho matar al enemigo. Si hubiera estado un poco más atento, sí, lo hubiera sacado. 1.147. Pues lo han hecho bien para que te quedes con 2.110 a posta, ¿sabes? Lo han pensado. Lo han echado... Le han echado tiempo para hacer el puzzle este. Ya digo, más tiempo que es que les echan los anuncios. Joder, no lo puedo creer que me haya quedado tan atascado en el final. Pensando que había perdido algo antes. Por suerte, no hay ninguna cosa más adelante. O sea que este es el más complicado. El resto serán más fáciles. No lo voy a hacer. Pero ahí está. Para otro día. Para otro día, si es que realmente el problema que tiene esto es que hacen la gracia una vez. Y se acabó la gracia, ¿sabes? O sea, ya es que tampoco hay más que rascar. Aunque aquí hay una cosa con interrogaciones. Pero no creo que el juego tenga muchas más que lo que ya hemos visto. Es lo que es. Y eso es todo. Bueno. Lo dejo aquí. Nos vemos la semana que viene. Porque esta semana, el fin de semana, no voy a estar. Así que eso. Hasta luego. Se ha acabado por hoy. Adiós. 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 Gracias.